Si tuviéramos que concentrar en tres palabras, una definición del Alfaz del Pi serían calidad de vida. Esa es la principal razón por la que personas de más de 100 rincones del mundo han decidido vivir aquí. Diferentes nacionalidades conviven en un intercambio permanente de culturas y costumbres que enriquecen la sociedad alfasina. En este ámbito, el conocimiento juega un papel primordial, fomentando la integración y la convivencia. Por ello, en 2007, a través de la recién creada Concejalía de Residentes de otras nacionalidades, se puso en marcha la celebración del Día Internacional, con la colaboración de varios colectivos y asociaciones. Desde entonces, anualmente se celebra en el Alfaz la fiesta de todas las nacionalidades. Los dos primeros años, el Día Internacional, se realizó en la Carpa Municipal de las Escuelas Viejas. Los visitantes podían disfrutar de gastronomía, música, baile, teatro, exhibiciones deportivas y animación infantil. En 2009 pasó a celebrarse en el Polideportivo Municipal, con lo que se lograba un mayor espacio y disfrutar de luz natural durante el desarrollo de la jornada. La Concejalía de Residentes de otras nacionalidades, junto a AMIX, la actual Pangea, invitaron a todas las nacionalidades que conviven en el Alfaz del Pi para que participasen en este evento multicultural. Fue el momento en el que se abrió a todos los países, tuviesen o no representación asociativa, invitando en esos casos a representantes de cada país. Fue la primera vez que latinos y africanos tenían la ocasión de mostrar sus costumbres, preparar sus platos típicos, vestirse con sus trajes y mostrar sus bailes tradicionales. Se palpaba en el ambiente la felicidad y el orgullo de los participantes, el asombro y la curiosidad de los visitantes, gustosos de compartir los orígenes de sus vecinos. El escenario fue otro atractivo del evento. Cantantes, bailarines, músicos… todos querían participar. Muchos de ellos vivían profesionalmente de la música, pero ese día cantaban o bailaban gratuitamente para sus vecinos y paisanos. El éxito entre el público y la numerosa participación de los diferentes países iba en aumento año tras año. De 30 colectivos en sus inicios, pasamos a 70 en la actualidad. De 20 actuaciones que tenían lugar en el escenario, alcanzamos las 70 agrupaciones, llegadas algunas de ellas desde distintas partes de España, celebrando con orgullo las raíces, las fiestas, las costumbres, la gastronomía y el folclore de las más de 100 nacionalidades, que todos prueben los platos típicos, que bailen la música de cada país. Desde la Concejalía de Residentes de Otras Nacionalidades y Pangea, se trabaja en estrecha relación con las asociaciones y colectivos del municipio, atendiendo sus necesidades en cualquier ámbito. Entre otras iniciativas, se realizan reuniones mensuales, excursiones, cursos, uno de ellos de español para extranjeros, facilitando así el contacto con otros vecinos y vecinas del municipio y mejorando las opciones laborales. Desde el Ayuntamiento, se trabaja a diario para que todos los residentes del municipio sientan la Alfaz del Pi como su casa. El Día Internacional es en esencia un reflejo de nuestra realidad, un paseo por el mundo en el ambiente de felicidad, fraternidad y convivencia que se respira en la Alfaz del Pi.